Yo me parecía, ya fracasaste Fuiste mi primera batalla y bien me ganaste Pero ahora me parece mejoré, me parece que ahora ya te superé Viste mi progreso, ahora tengo mucho más peso Sabes que te digo que no salí de eso Tu seso para rapear no sirve Por eso te digo que ahora ya se extingue El pibe que está adelante mío, sos un frío Sabes que te digo que te enfrentaste con el lío Un problema, sabes que no es un tema Pero te digo que acá te escribo lema El lema es ganarte a vos, superar mami Y por eso soy altroz, por eso te digo que soy tu dios Vos no soy MC y soy mucho más veloz que vos Pero bueno, ahora perdiste el dedo Un saludo, un saludo, un saludo Sale bien sano, no puede ser que te pese Tu hermano que pesa hace un mes, tiene más progreso que vos Mi hermano que se siente, un flow caliente Lo único que es, es un fracaso y lo sabe la gente Mi hermano, yo me relajo, yo estoy re-saparecido Vos empezate y empezate pa' el carajo No evolucionaste nada, no evolucionaste nada Y grita y como vos, una cagada Una cagada, mi hermano, es puta Y vos, mi hermano, por favor, andate con tu punta Que es la única, el único cartel que tenemos No tiene el nivel, mi hermano, yo subo el nivel Porque en esto de fita, yo siempre yo me copo Sofiro cartel, pero mi hermano, esto no es un kiosco Esto es rap, esto es rap, te puedo clavar Lo único que es que mi hermano, puedo acelerar Pero, mi hermano, date cuenta que yo estoy viendo Te estoy realmente del orto Y estoy tan grabando y estoy sorriendo Quien gritó Otro beat Agite, muchachos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo te quiero, los negros, después de esto te van a coger Tú lo sabes muy bien, vengo cebado Te cogeron un car de besas y que estás acostumbrado Lo único que es que te va con el culo pegado Lo único que es que mi hermano, tiene un flow bien zarpado Y escucho de cuadrado, no sirva el panada Solo veo que a tu ex en el baño, es una cagada Mi hermano, la de cuarta, culo El Vans Me gané dos veces y esa es la que va La que va Lo único que es que mi hermano, me toca el compás Pero yo no lo disimulo Mi hermano, hoy yo te rompe el culo ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Que hace mucho tiempo que en este momento lo tiré free Pero mi hermano, la cosa te voy a decir Hace mucho tiempo que el rapeo no podés resistir Vos no entiendes de mi ciencia Yo soy evidente, tironero, tironero, marqué la diferencia Entendés que ya te superé Y por eso para ganarte ni siquiera me esmeré Esperé tu un acote bueno, pero no encontré Entendés que de tuyo no sacaste nada Pero bueno, que intuyo que esta perra está muerta Y por eso te digo que ya estás volada De la órbita Pero no olvida este planeta Por eso te digo que complementa Pero te digo que vos Mucho fluido, mucho fluido Cero contenido Me parece que no contaste ni una mierda Por eso no concuerda ni te dejo contra las cuerdas Sos una escoria, no tenés historia Y ahora vas a perder, no encontrás victoria La gloria no la encontrás nunca Sabes que tu cerebro nunca funca Por eso te digo que no encontraste nada Perra, ya estás fracasada Si perdiste, entonces aceptalo Amigo, no te es bueno 1, 2, 3, 2, 1 Pasa el lío Pasa el lío Pasa el lío